¿Tu cachorro está a punto de llegar a casa y te surgen mil dudas? ¿Quieres ser un buen educador, una buena educadora para tu cachorro y no sabes cómo hacerlo? Hola, soy Pedro Bautista, director técnico del Club Canino Baucal y el briconsejo de hoy se titula La llegada del cachorro. Cuando decidimos introducir un nuevo miembro en nuestra familia, en este caso un cachorro, es nuestra responsabilidad saber una serie de cosas antes de que él llegue a nuestra casa. Así que vamos a hablar de las principales. Vamos a hablar de cuatro. La primera va a ser la alimentación, la segunda vamos a hablar de una cosa muy importante que son de las zonas y los espacios de calma, la tercera de qué juguetes vamos a dejar a nuestro cachorro para que esté entretenido y en cuarto lugar vamos a hablar del material de paseo. Antes de que tu cachorro llegue a casa, ya deberías de tener decidido el tipo de alimentación que vas a utilizar con él. Hay muchos tipos de alimentaciones diferentes, pero para este pequeño vídeo vamos a hablar solo de dos. Tienes que decidir si vas a dar pienso o vas a dar alimentación natural a tu cachorro. Esto lo puedes hablar con tu veterinario de confianza o con un especialista en nutrición. Independientemente de la alimentación que hayas decidido, el primer consejo y más importante es que nunca dejes comida a su disposición. Los perros deben de comer en diferentes tomas y las cantidades que les correspondan. Pero lo que sí que tienes que saber es que siempre tiene que tener agua limpia a su disposición. Otro aspecto a tener en cuenta sobre la alimentación es dónde va a comer nuestro cachorro. Pueden comer desde los típicos comederos, comederos que pueden ser antideslizantes, o puedes utilizar otro tipo de comederos más recomendables que se llaman antiblotones, para que los cachorros aprendan a comer más despacio. En Baucán normalmente te vamos a recomendar que nuestros cachorros coman de mantar de olfato o de comederos interactivos que lo veremos después en los juguetes. El segundo punto a tener muy en cuenta antes de la llegada de nuestro cachorro es tener organizadas las zonas y los espacios de calma. ¿Esto qué significa? Tenemos que tener decidido cuál va a ser desde el principio la zona o la habitación donde nuestro cachorro se va a quedar después por espacios largos cuando nos tengamos que ir a trabajar. Dentro de esta habitación tenemos que utilizar los típicos corralitos que es una zona o un parque infantil, un parque de cachorros donde ellos aprendan a quedarse solos y podemos combinar este trabajo de corralito con un transportín o jaula donde los cachorros aprendan a quedarse espacios de tiempo muy cortitos, calmados y relajados. Muchas veces a las familias os surgen las dudas de por qué debemos de utilizar este tipo de espacios que muchas veces pensamos que nuestro cachorro está recluido y que le estamos aislando de estar con nosotros. La realidad no es esa. Los cachorros necesitan sus espacios, necesitan tiempos muertos, necesitan esas pequeñas madrigueras caninas donde ellos aprendan a relajarse, a gestionarse emocionalmente y a tener sus momentos de tranquilidad fuera de las familias donde poder relajarse con los juguetes o simplemente dormir. Si te parece difícil cómo construir este espacio de calma donde evitemos que nuestros cachorros puedan generar la temida ansiedad por separación o evitar destrozos muy típicos en cachorros, os voy a poner un breve ejemplo de cómo distribuir en una casa este espacio de calma. Si no podemos dejar una habitación solo para nuestro cachorro podemos ayudarnos del típico corralito que hemos hablado en el que colocaríamos en una esquina por ejemplo del salón donde nuestro cachorro pueda libremente acceder a su comida, sus juguetes y en algunos momentos cerraremos esa puerta para que aprenda a estar separado de nosotros. Al principio es probable que llore, es probable que intente salirse, pero nosotros tenemos que organizar siempre nuestra estructura de trabajo de tal manera que los pocos tiempos que pase ahí dentro esté entretenido con algún tipo de juguete. Además de este corralito y esta habitación que ya hemos elegido es muy útil el uso de un transportín o de una jaula para periodos de tiempo más cortos en los que necesitamos que el cachorro se quede dentro de una manera tranquila y relajada y al principio lo haremos también con la puerta abierta para poco a poco después ir cerrando. Haremos vídeos específicos para enseñaros cómo se realiza una habituación tranquila al transportín. El tercer punto vamos a hablaros de los juguetes. Otra de las preguntas más habituales que nos hacen es qué tipo de juguetes tengo que comprar a mi cachorro para cuando llegue a casa. Lo primero que os vamos a recomendar es que no compréis mil juguetes y se los dejéis todos desperdigados por la casa. Los cachorros tienen que diferenciar cuáles son sus juguetes y qué cosas no son juguetes, así evitaremos que el sofá, las patas de la mesa, las patas de la silla se conviertan en un juguete muy entretenido para ellos. En Baucán te recomendamos tres tipos de juguetes que son los que debes de utilizar con tu cachorro. El primero es el típico mordedor de hilos con dos nudos a los extremos o un peluche que tu cachorro utilizará cuando necesita relajarse a través de la mordida y utilizando la boca. El segundo son los juguetes interactivos que son los juguetes que tu cachorro utilizará para sacar la comida que hay dentro. Los más habituales es tipo con o de la marca Starmark. Y el tercero son los snacks que son aquellos juguetes como pueden ser una oreja de cerdo, de vaca, los que puedan ser nervios de ternera, un montón de juguetes que nosotros recomendamos siempre unos de nutricione que tu cachorro también a través de la boca aprenderá a morder y relajarse. Y el cuarto aspecto que debes de tener en cuenta antes de que tu cachorro llega a casa es elegir el material de paseo que vas a utilizar. Muchas personas no se plantean qué material de paseo debe utilizar hasta la primera vez que el cachorro va a salir a la calle. En Baucán siempre te vamos a recomendar que empieces a acostumbrar desde el día uno a tu cachorro al material y las herramientas que vamos a utilizar después en la calle así la habituación después será mucho más progresiva y no será traumática para él. A ningún cachorro le gusta que le pongan un collar, si le ponen un collar se va a rascar, no le gusta que le pongan un arnés, no le gusta que le tiren de la correa... Por eso lo tenemos que hacer de una manera muy progresiva y tranquila utilizando la correa, el arnés o el collar desde el principio en nuestras casas. La elección entre collar y arnés es muy personal y hablaremos en otros vídeos sobre las diferentes ventajas y desventajas que tienen uso de cada una de ellas. Lo que siempre te vamos a recomendar es el uso de una correa de mínimo 2-3 metros en el cual la tensión nunca se produzca. Y por último, pero no menos importante, es acostumbrarte a salir siempre con una riñonera o con una bolsita donde coloques los premios que utilizarás para ir reforzando a tu cachorro en la calle. Ahora en esta segunda parte del Briconsejo de la llegada del cachorro vamos a hablar de los primeros momentos y qué debo de saber y qué debo de hacer cuando justo nuestro cachorro llega a nuestros hogares. Para estos primeros días os vamos a dar los tres tips más importantes que debemos de interiorizar para que esa adaptación de nuestro cachorro a nuestra casa sea lo más progresiva y que sea lo más tranquila posible. El primer y más importante, pero no solo para un cachorro sino para la vida de un perro, es aprender a ser pacientes. Ser pacientes cada cachorro, cada perro lleva una evolución, lleva un ritmo. No puedes comparar tu cachorro a otros cachorros que has tenido antes o a otros cachorros de otras personas que conoces. El segundo tip es aprender a educarlo y aprender a entender y comunicarte con él. Para ello os recomendamos que acudas a escuelas como puede ser Plucarín o Vaucán, otras escuelas que tengas en tu ciudad, que te vayan enseñando y orientando paso a paso cómo recorrer este camino de la manera más eficaz y eficiente. Y el tercer tip es ayuda a tu cachorro. Nuestro cachorro tiene que aprender a vivir en este mundo de locos en el que vivimos. Debe de aprender a vivir en la zona donde compartimos con él el día a día, debe de aprender a afrontar la calle, debe de aprender a gestionar la presencia de niños, de perros, de otros animales y para eso tenemos que saber que desde el día uno nuestra primera responsabilidad es ayudarle. Vamos ahora a afrontar el día a día. Entonces, en estos primeros momentos que el cachorro llega a casa tenemos que dejarle su espacio, tenemos que dejarle que reconozca, no tenemos que ser especialmente invasivos ni efusivos con ellos porque ellos acaban de ser separados de sus hermanos, de su madre y necesitan unas primeras horas, unos primeros días de adaptación. Por ello hay a cachorros que son más cariñosos y otros que son menos cariñosos, otros perros que ya están más sociabilizados con personas que otros, con lo cual dejar que vuestro cachorro se acerque a vosotros, no invadáis su espacio, dejarle que elijan también esos primeros momentos de espacios de calma que nosotros poco a poco le hemos ido orientando para que ellos se introduzcan dentro y así conseguiremos que poco a poco nuestro cachorro se sienta a gusto y de una manera respetuosa en nuestro hogar. Poco a poco les iremos mostrando el resto de miembros de las familias, otras mascotas que podamos tener, les enseñaremos los vecinos, los niños con los que va a interactuar, pero todo de una manera muy progresiva. Los primeros momentos recuerda que necesita tu ayuda, por eso uno de los consejos más importantes que os vamos a dar en esta llegada del cachorro es que las primeras noches las compartáis con ellos, de tal manera que se sientan seguros, que se sientan acompañados y nos olvidemos de ese mito de que la primera noche el perro ya se tiene que quedar solo, cerrarlo en la cocina y dejarle que llore hasta que se tranquilice. Y ya por último, una vez que el veterinario os diga que el ciclo de vacunación ya permite que vuestro cachorro salga a la calle, empezar a sacarle, siempre en un entorno muy seguro, muy despacito, ayudándole paso a paso, utilizando el refuerzo positivo en la medida de lo posible y acompañándole en cada paso del resto de su vida. No te olvides, la planificación antes de la llegada de tu cachorro va a ser una de las claves del éxito. Y una vez que llegue a tu casa, sé paciente, aprende a comunicarte con él, aprende a entenderlo y ayúdale en todo el proceso. Si te ha gustado este briconsejo, suscríbete aquí arriba o aquí abajo, en YouTube, Luca Nino Baucán, también puedes seguirnos en redes sociales y no te olvides, sin ti esto no sería posible porque tú haces Baucán, tú eres Baucán, haz feliz a tu perro. Y es el cachorro que nosotros quitaremos muchas veces que tengan consecuencias que no queremos. Vaya. ¡Rosa! Ese peluche simplemente haciendo, haciendo tracatras, bueno. Sé paciente, aprende a comunicarte y a entenderlo y aprende, aprende que se me ha olvidado.